La Blame La Blame Invocable La Blame La Blame La Blame ¡Ah! 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 ¡Ratata! ¡Mirla! ¡Para! ¡Que le pago a Carlos! ¡Que gracioso! ¡Quinn! Te voy a enseñar a respetar a tus mayores ¿Por qué hablo esto? ¡No! ¡Dale, dale! ¡Avante! ¡Ah! ¡No! Encima volví para donde está ¡Vos no tenés que ir atrás mío! Digo, adelante mío Cuando estamos escapando Tenés que ir atrás, ¿verdad? Para protegerlo ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Listo! 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 ¡Mira! ¡Arre! ¡Mini, puto! ¡Venís y te animas! ¡Ah! ¡Gracias, Jatz! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!